Hoy se reinstaló la audiencia de juzgamiento en contra del ex ministro de inclusión económica y social Iván Espinel por el presunto delito de peculado. En la diligencia efectuada en la unidad judicial del Albán Borja en Guayaquil, la Fiscalía confirmó que la próxima semana concluiría el proceso y además sostiene que el prejuicio al Estado es de más de 120 mil dólares. Iván Espinel acudió a la audiencia de juzgamiento a las ocho y media de la mañana de este viernes. La diligencia inició pocos minutos después. Luego de varias horas hubo un receso. A su salida el agente fiscal del Guayas, Walter Jaramillo, señaló que habrá más audiencias debido a la presentación de pruebas en el presunto caso de peculado, por lo que se le procesa a Espinel. La Fiscalía pretende terminar con su prueba el día lunes. La defensa también tiene pruebas. Yo creo que en una semana estamos terminando esta audiencia. Luego, la Fiscalía tiene clara su posición. Y a esa posición va con los elementos que cuenta, las pruebas que ya ha presentado, me falta testigos aún, me falta presentar la prueba documental, pero la Fiscalía está clara en su posición. La defensa de los derechos o los intereses del Estado. La defensa de Iván Espinel aclara que esperan transparencia en el proceso. Iván Espinel es inocente. La declaratoria y la ratificación de inocencia la esperamos en la resolución del tribunal la próxima semana. La Fiscalía aclaró cuál es el supuesto perjuicio que hay al Estado ecuatoriano tras la firma de contratos con clínicas privadas. De los 43 millones de dólares, la compañía que tenía que auditar para que se proceda al pago objetó 2 millones de dólares. De los 2 millones se estableció que hay un perjuicio al Estado por 123.852 dólares por parte de la Contraloría General del Estado. Esos 123.000 dólares durante un periodo de 730 días, de los cuales mi cliente, el doctor José Iván Espinel Molina, ejerció el cargo durante 7 días. Esos 123.000 dólares se remiten a 3 transacciones que no se dieron durante el periodo en el cual el doctor José Iván Espinel Molina estaba como servidor público en el IES. El otro proceso que se sigue contra Iván Espinel es del supuesto enriquecimiento ilícito. Yelena Perlaza, Telerama Noticias.